Buenas tardes con todos. Como ya les me habíamos mencionado, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Bioquímica. Estoy cursando los últimos ciclos y el día de hoy voy a presentar el algoritmo para la identificación de bacterias. Cultivar en el lagar seleccionado y luego de esto, con las colonias que se puedan observar, se hace la tinción gran. La tinción gran consiste en cuatro pasos, pero antes de realizar la tinción se fija la muestra con la ayuda de un mechero. Luego se agrega cristal violeta por un minuto, se lava con agua destilada, se agrega yodo por aproximadamente igual un minuto, se vuelve a lavar con agua destilada, luego se agrega alcohol cetona y se deja de 15 a 30 segundos, no más porque puede dañar la membrana de la bacteria, y finalmente se agrega zafanina por aproximadamente igual un minuto y se lleva la muestra a microscopía para poder observar cuál es su morfología y su tinción. Esto se puede dividir en cocos gran positivos y negativos o vacilos positivos y negativos. Luego se realizan las pruebas para identificación correspondientes. Ya, los cocos gran positivos. La prueba principal para los cocos gran positivos es la de la catalasa, que dividen en dos grandes grupos, catalasa positivo y catalasa negativo. Para catalasa positivo están las bacterias micrococos y estafilococos, y catalasa negativo están los estreptococos y enterococos. Ya, catalasa positivos. En este grupo de catalasa positivo se encuentran los micrococos y estafilococos. Para poder diferenciar a los micrococos de los estafilococos, se hacen pruebas de oxidasa, de citresina y furasolidona. La prueba de vacitresina y furasolidona se basa en que se utiliza un antibiograma. Un antibiograma es un método de disco de difusión, donde se ponen pequeños disquitos, como se puede observar en la parte inferior derecha, de vacitresina y furasolidona. En este caso es un antibacteriano y un antiprotosoario de amplio espectro. Para micrococos, la prueba resultante de vacitresina es sensible, es decir, que hay un halo de inhibición alrededor de la pequeña pastillita de vacitresina. Como se puede observar en la parte inferior, todos los que tienen un halo de inhibición son sensibles, y la furasolidona es resistente porque no hay ningún halo de inhibición. Para estafilococos es vacitresina resistente y furasolidona sensible. También hay la prueba de la oxidasa, que sirve para determinar la presencia de la enzima óxido reductasa que se localiza en la membrana de las bacterias. Esta produce oxígeno molecular y a su vez produce agua o peroxido de hidrógeno. Cuando es oxidasa positivo, se observa un cambio de color púrpura, como se puede observar en la parte superior derecha, que es oxidasa positivo, y si no hay ningún cambio de color, pues es una prueba negativa. Además, cabe recalcar que los micrococos son los únicos que crecen en Agarra para el parque. Luego de estas pruebas, se realiza la prueba de la coagulasa, porque esta es la prueba estrella para estafilococos aureus, porque es el único que puede coagular. También se hace la prueba de la fermentación de manitol, que es estafilococos aureus, es el único que puede cambiar el viraje de sus colonias a color amarillo. Hay dos tipos de prueba de coagulasa, que es la de portobjetos ligada y la de tubo libre. Como se puede observar en las imágenes que están en medio, la de portobjetos ligado es la que está hacia la parte izquierda y la de tubo libre es la que está hacia la parte derecha. El portobjeto ligado es colocar una gota de agua destilada en un portobjeto, emulsionar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea, luego se agrega una gota del plasma, se mezcla bien con un palillo y se empieza a inclinar el portobjeto de un lado a otro hasta observar una aglutinación. Esta aglutinación tiene que ser visible dentro de 10 segundos, en este caso es positivo. Si no hay aglutinación, es negativo. Y de la fotografía de la parte derecha, que es la de tubo libre, coagulasa tubo libre, se coloca 0.5 mililitros de plasma en el fondo del tubo estéril, se añade 0.5 mililitros de cultivo de 24 horas, se mezcla suavemente, no se agita el contenido y se incuba por 24 horas a 37 grados centígrados y si es positivo se puede observar una formación del coágulo que sí se observa en la parte inferior del tubo y si es negativo no hay ninguna formación del coágulo como en el tubo que no tiene absolutamente nada. También para poder saber qué tipo de Staphylococcus, aparte de aureus, podría ser, se hace una prueba de nobiobiosina, que igual es también en un disco de antibiograma para saber si es sensible o resistente. Si es nobiobiosina sensible, es Staphylococcus epidermidis y si es nobiobiosina resistente, es Staphylococcus afrofíticos. Los Staphylococcus forman colonias pequeñas, circulares y cremosas, tienen un factor de agregación y coagulación, son fermentadores de maltasa, lactosa, glucosa y manitol. Los Staphylococcus de importancia médica son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprofíticos. Los Staphylococcus epidermidis provocan infección, no, perdón, los Staphylococcus epidermidis son los que producen enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, es decir, los que tienen, por ejemplo, válvulas. Esta bacteria podría crear un biofín alrededor de esa válvula. El Staphylococcus aprofíticos son los que provocan las infecciones urinarias y el Staphylococcus aureus es, su principio característica es que es resistente a meticilina y resistente a varios antibióticos. Por lo tanto, es de gran importancia médica debido a su resistencia a antibióticos. A pesar de eso, tienen tratamiento con amoxicilina, citromicina, sejuroxima, clindamicina, eritromicina, fosfomicina, meticilina, rifampicina, dancomicina y lindesolida. Ya. En este caso, he puesto tres Staphylococcus, el laureus, el saprofíticos y el epidermidis. Las muestras para este tipo de bacterias se podrían hacer con pus, sangre aspirada a tracheal, líquido cefalorraquidio con la ayuda de la punción lumbar, el exudado nasal. Se obtiene la muestra y se procesa en un agar sangre, se incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Luego se hace un frotis, que es, como ya lo he indicado, son cocos gran positivos. Ya. Perdón. presenta un hemólicis beta, o sea, un hemólicis total y tiene sus colonias que son mucoides y blanquecinas. El Staphylococcus aprofíticos no presenta hemólicis, por lo tanto, se considera que es un hemólicis gamma, por lo que no hay hemólicis. Y se parece también, son mucoides, al igual que Staphylococcus aureus, son similares. Y tenemos a Staphylococcus epidermidis, que igual no presenta, no presenta hemólicis, por lo tanto, igual es una hemólicis gamma. Luego tenemos la prueba de manitol. Como ya lo he indicado, el manitol es positivo para Staphylococcus aureus, que tiene un viraje de su medio a color amarillo. Y en Staphylococcus aprofíticos y epidermidis no presentan ningún cambio de viraje del color, por lo que se quedan rosadas. Y la tensión gran, los tres se pueden visualizar como cocos gran positivos agrupados en rácicos. Ya. Tenemos los, los catalazas positivos. Perdón, los catalazas negativos. Se dividen en streptococcus y enterococcus. Presentan tres tipos de hemólicis. La hemólicis beta, la alfa y la gamma. La beta es una hemólicis total, la alfa es una hemólicis parcial y la gamma es una hemólicis, bueno, mejor dicho, no hay hemólicis. Se usa igual una prueba de antibiograma de bacitracina, optoquina, cuando se observa un hemólicis beta o un hemólicis alfa. Para la prueba de, para los que tienen un hemólicis beta, los que son resistentes a bacitracina pertenecen al grupo B, al grupo B, que son los streptococcus agalacteae, cuando presentan bacitracina sensible, pertenecen al grupo A, que son streptococcus piógenes, cuando presentan resistencia a optoquina, son streptococcus víridas, y cuando presentan sensibilidad a la optoquina, son streptococcus neumuniae. Ya. Y también, para los que no presentan ninguna hemólicis, se hace el medio de cloruro de sodio al 6.5%. Cuando un test es positivo para cloruro de sodio, se indica que hay crecimiento bacteriano. Este agar es recomendado para diferenciar los streptococcus del grupo D, como el Fakilis y el Faesium, de otros streptococcus. Ya. Y por último, se hace la prueba de la bilis esculina. Esta se basa en la capacidad de ciertas bacterias del grupo D para hidrolizar la esculina en presencia de sales biliares. Una hidrolisis de esculina, se puede observar escurecimiento del medio y las colonias presentan un color negro o grisáceo. Ya. Los streptococcus tienen, son colonias en forma de disco, mucosas de color mate, también hay lisas y rugosas, son anaerobios facultativos, es decir, no requieren de oxígeno para crecer, producen streptolicina o streptolicina S, toxina antigénica A, B y C, hialuronidasa, milasa y esterasa. Los streptococos de importancia médica son los streptococos piógenos, streptococos agalectae, streptococos fecal y streptococos neumonial y streptococoviridans. Las enfermedades que producen los streptococos son paringitis, fiebre streptocococica, impético, otitis media, sinusitis, endocarditis, fiebre reumática y el síndrome de choque séptico. En este caso, en estas fotografías, tenemos a streptococopiógenes que produce inflamación de las amigdalas y estas albergan pus y también una coloración blanquecina en la lengua que también se podría presentar en el paladar. Las pruebas diagnósticas para streptococos, en este caso, he tomado al streptococopiógenes y se hace en la garganta, o sea, en las amigdalas. Con la ayuda de un hisopo, se hace un raspado en ambas amigdalas y nos ayudamos también de un bajalenguas. Es importante mencionar que hay que evitar rozar este hisopo con la úvula, la mucosa vocal, los labios o la lengua antes y después de la toma de la muestra porque esto podría salir resultados erróneos. Se obtiene y se procesa la muestra. Se podría mantener en un tubo seco durante 12 horas o también se podría usar un medio de transporte Stuart durante 24 horas. Se hace el procesamiento, se cultiva en agar sangre 5 a 37 grados centígrados por 24 horas. Luego se realiza un frotis, son cocos granpositivos en racinos y a la bacitracina son sensibles. Tienen un hemólisis en agar sangre, tienen un hemólisis completa producida por la excepción de las hemólisinas y las personas que tienen estetococopiógenos pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, acumulación de pus en las amígdalas, las petequias que son esa coloración blanquecina en la lengua o en el paladar. El tratamiento estrella para estetococopiógenes es la penicilina, aunque también se podría usar la eritromicina, citromicina o eritromicina. Los cocos gran negativos se dividen en dos grupos anaerobios y aerobios. Aerobios requieren de oxígeno para poder crecer y anaerobios no requieren de oxígeno para poder crecer como es el caso de la veilmonella. Los aerobios los cocos gran negativo aerobios se les realiza una prueba de oxidasa los que son los que son oxidasa negativos y los que son oxidasa positivos también se les hace una fermentación de glucosa. Esta prueba es sumamente importante ya que nos permite identificar las bacterias de la especie Neisseria y los que son no tienen fermentación de glucosa se les hace una prueba de catalasa y podrían ser cocos no exigentes o bacilos exigentes. Ya. Una vez realizada la prueba de fermentación para saber qué tipo de Neisseria es se realiza la prueba de ONPG esta se fundamenta que los microorganismos lactosa positivo tiene beta-galactosidasa y permeasa dos enzimas necesarias para la formación de ácidos a partir de la lactosa un color amarillo intenso del medio nos indica que este microorganismo es productor de beta-galactosidasa como podremos observar aquí es positivo para beta-galactosidasa porque tiene un viraje del medio a color amarillo lo cual indica que es Neisseria meningitidis si estuviera ONPG negativo significa que es Neisseria gonorrea y la fermentación de glucosa y lactosa en este caso hemos tomado a Neisseria normalmente aparecen como haba riñonada no son formadores de esporas poseen cápsula y pilis y no son móviles requieren de una atmósfera aeróbica o sea requieren de oxígeno y hay dos tipos de Neisseria muy importantes la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea la Neisseria meningitidis es el más común y la Neisseria gonorrea es el que se produce por contacto sexual entre una persona infectada y una persona sana la Neisseria meningitidis puede presentar los pacientes pueden presentar petequias coagulación intravascular choque endotóxico fiebre artritis e incluso neumonía aunque no es tan frecuente y Neisseria gonorrea es la que se da por contacto sexual y la mujer podría presentar anormalidades en sus ciclos menstruales e incluso artritis séptica no sé si alguna diferencia es que los streptococos producían pus en las semítalas y en cambio Neisseria no es de una manera rojiza prueba diagnóstica en este caso he tomado Neisseria meningitidis la muestra para Neisseria meningitidis puede ser una muestra de sangre o líquido cefalorraquidio con ayuda de la punción lumbar si es una muestra de sangre se hace un hemocultivo si hay crecimiento bacteriano se indica que es apta para poder sembrar en un agar sangre 5 a 37 grados centígrados por 24 horas luego de las colonias aisladas se realiza un frotis donde se puede observar cocos trampositivos en forma de pequeñitos racinos en agar sangre presentan las características de que son suaves transparentes no pigmentadas tienen un tamaño mediano y son convexos y en el gram presentan forma de diplococos con las caras laterales adyacentes aplanadas la meningitidis meningocóxica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la medula espinal por lo que puede ser mortal en el 50% de los pacientes de casos no tratados esta bacteria se transmite de persona a persona a través de las gotículas de crecieron respiratorias o de la garganta o también por estar en contacto con una persona infectada a través de besos estornudos estar en el mismo autobús o bus por compartir vajillas o cubiertos el periodo de incubación es de 4 días pero puede acelerar de 2 a 10 un síntoma muy común es la rigidez del cuello fiebre elevada fotosensibilidad confusión cefalia y vómitos incluso cuando se diagnostica tempranamente y recibe un tratamiento adecuado las personas quedan con secuelas y van a necesitar tratamiento para poder respirar mejor medicamentos para la presión arterial baja posiblemente una operación para extirpar el tejido muerto y tener un cuidado permanente en las heridas del cuerpo donde se ha dañado la piel un tratamiento clave para analizar el meningititis es la penicilina cloranfenicol cefalotina y cefalosporina de tercera generación como el septibuteno y quinolonas como el moxifloxacino los vacilos granpositivos tienen dos formas formas no espuruladas y formas espuruladas en las formas no espuruladas se realiza la prueba de catalasa y la prueba de perdón y la prueba de la catalasa lo cual se divide en oxidativo y el TCI con la formación del ácido sulfídrico el TCI es un agar que se utiliza para diferenciar vacilos entéricos gran negativos sobre la fermentación de carbohidratos y la producción de ácido sulfídrico como se puede observar en esta fotografía que estaba rayada la producción de ácido sulfídrico significa que el medio se vuelve color negrizo este es el caso de los cuando no hay producción de ácido sulfídrico significaría que son lactobacilos arcanobacterium y cardanela vaginalis y la prueba de óxido también se le dice la prueba de óxido fermentación mediante esta prueba se va a determinar si la utilización de hidratos de carbono por parte del microorganismo se realiza por la oxidativa los microorganismos oxidativos como se puede ver en imagen superior producen ácido solo en un tubo expuesto a oxígeno atmosférico por lo que solamente el tubo que es expuesto al aire atmosférico cambia su color original a amarillo esto quiere decir que oxida al medio es un microorganismo oxidativo y los microorganismos fermentadores producen ácido en los dos tubos o sea que viran del verde al amarillo pero en este caso como es oxidativo tiene su viraje a color amarillo y también se hace una prueba de bilicisculina y podría ser curtia una especie de curtia o una especie de listeria y para bacillus que si tienen una hemólisis beta o sea una hemólisis total puede ser bacillus o anthracis en este caso he tomado el ejemplo de bacillus anthracis causante del anthrax posee una gran virulencia y es utilizado para guerras bacteriológicas producen una enfermedad febril hemorrágica se puede dar por tres tipos cutáneo gastrointestinal o inhalación el cutáneo se puede dar por contacto directo el gastrointestinal una ingestión de carne mal cocida e inhalación las esporas agrolizadas que es lo que se utiliza como arma bacteriológica y el anthrax es una una infección fatal que se inicia cuando las endosporas del bacillus anthracis penetran en el cuerpo por raspaduras o heridas que hay en la piel al igual que su inhalación o ingestión que se produce por vía respiratoria o con o vía gastrointestinal es una sonosis que afecta principalmente a los animales pero que se puede transmitir a humanos la forma más común es el carbunco cutáneo como se puede observar en esta fotografía una mujer de 35 años con carbunco en el ojo izquierdo tiene un edema muy extendido y eso ya se considera que es una zona necrótica las inhalaciones pulmonares de las en las porras tienen una letalidad del 100% y la muerte se presenta pocos días después del primer síntoma el antro sistémico implica bacterias masivas y también se puede producir un choque y muerte fulminante el tratamiento clave para vacilos antrasis es la eritromicina la eritromicina la crindamicina y la penicilina las pruebas diagnósticas para vacilos antrasis puede ser una muestra de sangre o una tomada de una lesión de un líquido cefalo requirio o secreción de respiratorios cuando es una muestra de sangre igual se hace un hemo cultivo si hay presencia de bacterias se manda a sembrar en este caso agar sangre igualmente 5,37 grados centígrados por 24 horas luego se hacen frotis que son vacilos gran positivos perdón este vacilo tiene una característica de que tiene en la tensión gran los vacilos son como en forma de caña de azúcar o son como encapsulados normalmente como este es una bacteria que es muy letal para el ser humano se manda hacer en caso de que se sospecha de que el paciente tenga vacilos antrasis se manda hacer una reografía de pecho o una tomografía computarizada para confirmar si mediante el encendamiento mediastínico o derrame claurar el paciente presenta antrax pulmonar una de las recomendaciones para bueno si es cutáneo se puede tratar con ciprofloxacina o doxiciclina durante 60 días este es un esquema de la patogenia del antrax que se puede dar por piel intestino pulmones de ahí se disemina y se multiplica tiene factores de virulencia como las escrotocinas y la cápsula protectora esto se propaga hacia los ganglios linfáticos y regionales hay una diseminación linfática y hemorrágica lo cual produce la meningitis hemorrágica o una bacteria mitoxinemia que produce un estado de choque o muerte u obstrucción de los linfáticos pulmonares que dan edema pulmonar y si estas dos se combina meningitis hemorrágica y edema pulmonar produce inmediatamente un estado de choque o muerte los vacilos gran negativos se divide se podría hacer una prueba de mcconkey que es la que es cuando pueden desdoblar o que es cuando pueden diferenciarse por tener lactosa positivo o lactosa negativa cuando son lactosa positivo al igual que lactosa negativa se realiza una prueba unas pruebas y clínicas para saber qué tipo de bacteria bueno qué tipo de vacilo es qué tipo de vacilo es cuando son urea positivo citrato positivo y lisina positivo si tienen un crecimiento rápido se considera que es una especie de clepsiela eschericha o enterobacter si tienen un crecimiento lento podría tratarse de un citrobacter o cerratio cuando no son fermentadores de lactosa es decir en el medio maconque no viran en medio no tiene un viraje de color en medio y además se les hace pruebas bioquímicas y tienen uri y glucosa positivos y son óxidas positivos se trataría de pseudomones vibrio o campylobacter y si son óxidas negativas enterobacter como shigelas armonila proteus ya en este caso he puesto cinco pruebas bioquímicas que son las principales que se realizan en el laboratorio tenemos el caso del citrato tiene un color verde su indicador de ph es el azul de bromotimol esta prueba de citrato determina la capacidad de un microorganismo para utilizar citrato de sodio como única fuente de carbono y las sales de amonio como fuente de nitrógeno para el metabolismo y crecimiento aquellas bacterias poseedoras de la enzima citrato permeaza a través del ciclo tricarboxílico pueden desdoblar citrato en oxalacetato y piruvato el piruvato en un medio alcalino produce ácidos orgánicos como fuente de carbón el medio que vira en los resultados el medio que vira en color verde es un medio neutro pero si vira color amarillo se considera alcalino lo cual indica la producción de citrato sin taza el medio lia su color es lila su indicador de pH es el violeta de bromo crezol este medio de cultivo utiliza la peptona y el extracto de levadura estos aportan nutrientes para el desarrollo bacteriano la glucosa es el hidrato de carbono fermentable y la lisina es el sustrato utilizado para detectar la presencia de enzimas de escarboxilasa y de examinasa el ambiente ácido de este favorece la descarboxilización de la lisina en cada verina produciéndose una reacción alcalina que es de color morado que es K sobre K o neutra en la base los que no tienen actividades carboxilasa se encargan de examinar la lisina en cetoácidos formando un agarrojo inclinado sobre una base ácida como en el último tubo desaminación de la lisina que es positivo alcalino sobre alcalino K sobre K es positivo K sobre K igual es positivo y alcalino sobre ácido K sobre A es negativo la urea su color es amarillo se agrega urea estéril al 40% su indicador de pH es el rojo de fenol esta prueba determina la actividad ureásica en bacterias que hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa liberando muñeco y también dióxido de carbono igual sus resultados cuando no tienen un viraje son negativos cuando tienen un viraje a color rosáceo se considera positivo el TCI el TCI su color es rojo ladrillo su indicador de pH es el rojo fenol esta prueba permite la fermentación de hidratos de carbono lactosa sacarosa y glucosa los ácidos que se producen viran al medio al color amarillo determina la producción del ácido sulfídrico el diosulfato de sodio es el sustrato el sulfato de hierro y amonio es la fuente de iones de hierro y se da el color negro determina la producción de gas por parte del microorganismo en este caso de los resultados cuando hay fermentación de glucosa lactosa y sacarosa tiene un color amarillo el cual es A sobre A cuando no hay fermentación de azúcares es K sobre K sería calino sobre calino y fermentación de glucosa K sobre A cuando hay formación de ácido sulfídrico el viraje del medio es color negro y hay formación de gas que se puede observar como un pequeño precipitado en un tubito y la prueba sí su color es crema se añade el reactivo de COVAX y se puede observar después de 24 horas de incubación este determina la movilidad que es como enturbecimiento del medio y la producción de intol el medio es semisólido tiene condiciones necesarias para detectar la movilidad que es evidencia por enturbamiento del medio o el crecimiento alrededor de la línea de siembra como se puede observar que hay como un pequeño palito de la parte de abajo ese es el enturbecimiento alrededor de la línea de siembra la proteína del medio contiene triptofato que puede ser metabolizado por la enzima triptofana indol el cual al combinarse con el aldeído del reactivo de COVAX origina un compuesto de color rojo primero se obtiene la prueba de movilidad y después como ya lo había dicho con la prueba de indol solamente se agrega unas gotas y si es si tiene un color rojizo significa que es indol positivo en este caso he tomado aclepsia en la neumonial se encuentra de 5 a 10% en el aparato respiratorio superior y se encuentra también en las heces de sujetos sanos frecuentemente está presente como invasor secundario en los pulmones de pacientes con enfermedad pulmonar crítica se asocia a infecciones nosocomiales del sistema respiratorio neumonías enfermedades pulmonares crónicas infecciones del tracto urinario y de heridas quirúrgicas una característica muy importante de eclipsia la neumonía es su alta resistencia a los antibióticos beta-lactámicos principalmente por la reproducción de beta-lactamasas enzimas que hidrolizan los medicamentos entre los cuales tenemos de mayor importancia a los beta-lactamasas de amplio espectro extendido los ble y las carbapenasas lo importante es que esta alta resistencia radica en beta-lactámicos por lo que tienen tratamiento con otros antibióticos como antimetropin sulfametoxasol cefalosporinas de tercera generación como el cetriaxona combinadas con aminoglucos y ácidos como la gentamicina ya en este caso como ya la mencioné tomé la clepsia y la neumonía se toma una muestra líquida y se siembra en tres tipos de medios en agar sangre que las colonias son mucoides y blanquecinas en agar macoenca que sus colonias son rosadas porque tienen fermentación de lactosa el agar mb tiene colonias largas mucosas y tienen una coloración café gris ácido en la tensión se puede observar vacilos gran negativos y se hace su respectiva siembra en las pruebas bioquímicas para sembrar en una prueba bioquímica se toma una colonia del medio en una asa totalmente estéril antes de esto la asa se la flamea hasta que esté completamente amarillo debido al calor luego de esto en el medio en la cajita Petri se puede poner el asa a un ladito para indicar que ya no está muy caliente para no matar a la bacteria en el medio del agar de la caja Petri cuando no suene o si es que suena esperar unos segundos podemos tomar la colonia de nuestro interés de nuestra cajita y la sembramos en estas en estas pruebas de químicas en la DTCI lía, citrato, urea y zinc se hace una picadura profunda del agar se retira y otra vez se vuelve a repetir el mismo proceso se vuelve a esterilizar el asa con el mechero otra vez se toma la colonia y se vuelve a sembrar en otra prueba bioquímica en este caso lía y así sucesivamente en citrato urea y zinc es importante también flamear el tubito en el mechero para una mejor esterilización en eclepsia la neumonía en TCI hay una es A sobre A que quiere decir ácido sobre ácido que es positivo hay producción de gas y no hay producción de ácido sulfídrico el lía es K sobre K que es positivo su medio viró a color morado el citrato igual es positivo el medio también cambió de color la órea también se considera positiva porque su medio también cambió de color y el zinc es negativo no se puede observar ninguna motibilidad alrededor de la línea de siembra y el indol también resultó negativo porque no hay ninguna coloración no se realizó ninguna coloración rojiza en el medio hay un esquema completo de las pruebas bioquímicas para cada una de las bacterias para poder identificar y poder saber de qué se trata cada una y dar un tratamiento correspondiente al paciente y eso es todo muchísimas gracias por haberme escuchado bien genial no sé si alguien tiene alguna pregunta